Señor, anuncio a María. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí las claves del Señor. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y la palabra se hizo carne. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Óremos. Te rogamos, Padre, infundas tu gracia en nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Rocío. Amén. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué te llaman Rocío, tu nombre que bien me suena? Así empezaste una homilía ante la Santísima Virgen un día de su triduro, allá por el mes de agosto, en el que me pediste que te acompañara. Recuerdo que la inquietud ante aquel comienzo me invadió del nerviosismo, al igual que ahora. Pero tu lenguaje culto y cargado de religiosidad popular me tranquilizó. Era solo el principio de una hermosa predicación. Aquella calurosa tarde de agosto ante la Blanca Paloma, junto a la noche mágica en la aldea y rodeado de amigos sevillanos, era el ambiente propicio para crear el conjuro de una noche que recordaré siempre. Sentimiento y amistad que dura a través de los años que nos conocemos. Que la Madre de Dios, bajo su manto protector, permita que aunque en la distancia, nuestro vínculo perdure en el tiempo. Juan José Gutiérrez Galeote nació en el mes de marzo en la hermosa ciudad de Sevilla, de Cádiz, perdón. El derecho, el derecho. De ahí su desparpajo y espontaneidad. Característica destacable de la gente de aquel lugar. Gaditano de nacimiento y especial de adopción, como tú dices. Macareno y rociero. Casi nada. Se le puede pedir más. Primer hijo de Joaquina y Antonio, sé que te sientes orgulloso de ellos y se te ilumina la cara cuando dices que has heredado la alegría de tu madre. Fruto de este matrimonio nacen dos hijos varones más y hace tan solo unos años nacieron sus dos sobrinas, Lidia y Claudia, por las que siente verdadera locura. En un entorno familiar religioso, cabe esperar que su educación así lo fuera. Con solo seis años, su padre lo matricula en el Colegio Salesiana de Cádiz, cursando sus estudios hasta finalizar COU. Siente una inquietud desde un joven por la vida religiosa y así es como en el año 1988 entra a formar parte del aspirantado y luego en el prenoviciado compaginándolo con sus estudios. Termina su año de noviciado en Sanluca la Mayor, donde realizará su primer voto como salesiano el 16 de agosto de 1993, habiéndose cumplido 25 años de esta efeméride el año pasado. Ya como salesiano, realiza su bien historiológico en la Universidad de Granada, estudiando teología e historia, las cuales concluye la ciudad de Sevilla en la especialidad en Historia de América. Su primera recalada en nuestra ciudad fue como clérigo en la Casa Salesiana, donde se adapta rápidamente y comienza a impartir clase a la misma vez que se va integrando cada vez más en la pastoral y en la vida de las hermandades y cofradías, de la mano de su cofradía de Borriquita. Son años en los que nuestro pregonero conoce a buenos amigos, tanto dentro como fuera de su comunidad. Por eso su paso por Algeciras ha dejado huella en su caminar. Es en este momento cuando descubre la devoción por la patrona y alcaldesa perpetua de nuestra ciudad, la Virgen de la Palma. Terminada su práctica en nuestra ciudad, es destinado a la comunidad de San Isidro de Sevilla, donde termina sus estudios teológicos y se prepara para ser sacerdote salesiano. Posteriormente, es enviado a distintas comunidades para ir desarrollando su labor pastoral entre las que se encuentran Utrera, Huelva y Alcalá de Guadalajara. Es aquí donde entra en contacto con la hermandad de la oración del huerto. En 1999, realiza sus votos perpetuos, como no podía ser de otra forma, en la Basílica de María Ciría Bola de la ciudad de Sevilla. No sé cuándo sentiste la llamada del Señor, pero lo que me queda claro es que desde muy joven supiste cuál sería tu vocación. En 2002 he ordenado diácono y meses más tarde, y fíjense bien, el 8 de junio, fecha a recordar importante para los rocieros, aunque de distinto año, y en la vida de nuestro pregonero fue ordenado sacerdote en la misma Basílica. Seguro que la Virgen algo tuvo que ver en esto. Ambas ceremonias, presididas por el cardenal Amigo Vallejo, con el que une una gran amistad desde ese momento. Es en estos años continuada con sus estudios de pastoral juvenil y catequética, así como de animador de tiempo libre y sociocultural. Su primer destino, Huelva. Allí comienza predicando al Santo Antierro y a la Esperanza. Cambio de destino a Alcalá de Guadaira. Cambio de amistades y de hábitos de vida. Durante tres años, idas y venidas a Sevilla, adelantándose la Semana Santa de ambas ciudades. Será entonces cuando comienza a hacerse hueco en el seno de las hermandades y cofrallas sevillanas. Por sus dotes de orador, predica Santo Antierro, Madre de Dios de la Palma, la Virgen del Voto de la Hermandad de Pasión y, cómo no, las hermandades de los Rocío de Sevilla y la Macarena, el Amparo y varias hermandades de Alcalá, así como sus novenas a María Asiliadora. En la actualidad, sigue guardando un gran vínculo y cariño con la hermandad de los Rocío de Alcalá. Comienza en esa época a acompañar en la madrugada sevillana a la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Calvario, realizando estación de penitencia como preste. En agosto de 2006, vuelve a Algecilla como director del Colegio Salesiano y en el 2007 es nombrado director de toda la casa, desempeñando labores de director espiritual de la Amandad de la Borriquita y acompañando como director a la cofradía de Meina Asili. Como buen cofrade, quiere participar en todas y nuestras cofradías, conocerla más a fondo y es así como llega a nuestra parroquia del Corpo, de la mano de nuestro querido Padre Llanes y de buenos amigos y feligreses participan nuestros cultos internos, peregrinaciones al Rocío e incluso algunas romerías con nuestra venerable hermandad. Aún recuerdo la expresión en tu cara, cuando acompañado de buenos amigos y rocieros te dejamos solo delante del paso de la Virgen para que vivieras y sintieras de primera mano lo que se vive el lunes por la mañana cuando la señora te mira la cara. Fueron años en los que nuestros amigos se fue asentando la vida social, cofradis y religiosa en nuestra ciudad, no solo con predicaciones en las distintas hermandades, sino también participando en labores sociales y culturales que el mismo preparaba. Ven ahora porque se siente especial. Pero habrá dos momentos importantes en la vida de Juan José en Algeciras. El primero, su nombramiento como pregonero de la Semana Santa en el año 2010. Muchos de nosotros aún recordamos ese pregón breve pero intenso y cargado de espiritualidad. Otro momento importante fue la proclamación del 75 aniversario de la presencia seleccionada en nuestra ciudad con la visita del rector mayor, siendo esta la primera vez que un superior mayor visitaba oficialmente a Algeciras y, cómo no, por la clausura de todos estos actos, por su amigo el cardenal Amigo Vallejo. Durante estos años tendrá otras responsabilidades como delegado de las Escuelas Católicas del Campo de Gibraltar y miembro de la Comisión de las Escuelas Inspectoriales, así como cargos dentro de la CIPESTAG. Durante estos años que Juan José estuvo aquí en Algeciras, como director compartimos numerosas experiencias. No dudaban, acudía a él, cuando nos visitaban en temas relacionados con el Consejo de Hermandades. Tanto su conocimiento como su disposición hicieron que pasáramos muchas horas reunidos en su despacho, en convivencia o compartiéndome eso acompañado de buenos amigos. Así como día señalado, la festividad de La Palma en el Rinconcillo, la cabalgata de Reyes, en la que con su arte un año conseguimos un magnífico e interesante libro que nuestro pregonero deseaba tener como regalo. Algún que otro día en el ferial, en el Coso Octavrino y, cómo no, en el patio de la parroquia de la Novena del Carmen. Por compartir experiencias y vivencias, hemos compartido desde pertenecernos a la cartera de San Lucas y terminar en Sevilla hasta Mesa con un marqués, al cual Juan José se encargaba de arrimarle algún que otro refrigerio mientras éste contaba sus historias de la Romaría del Rocío. Han sido muchas y buenas vivencias y rato lo he vivido por mí y mi familia junto con nuestro pregonero, aunque todo en la vida no es color de rosa. También he vivido alguna que otra mala, en la que sin pensarte dos veces has acudido a mi llamada como si de un buen hermano mayor se tratase. Por todo esto, solo puedo decirte gracias, gracias y gracias. Con solo una mirada o un breve comentario, era consciente de lo que me quería decir o dónde quería llegar en cualquier situación. Y tanto es así que, llegado el momento, lo noté raro. Sabía que algo que rondaba en su cabeza y no tenía muy buena pinta. Después de varios días, me dijo que lo habían nombrado el Cónomo Inspectorial del Consejo Provincial de los Salesianos y se tenía que marchar de Sevilla a la capital espalense. La noticia fue dura para nuestro pregonero. Primero, porque su vocación salesiana está ligada como seguidor de San Juan Bosco, a estar rodeado de jóvenes en el colegio y, en segundo lugar, no era fácil irse de Algeciras, ciudad donde se sentía querido y rodeado de un magnífico equipo con su comunidad. Fuimos muchos los que te acompañamos en tu homenaje y cena de despedida. Pero está claro que su voto de obediencia como sacerdote salesiano le lleva a cumplir las decisiones que marcan sus superiores. Bueno, ¿cómo se lo decimos al padre Llanes? La relación que les unía era tan grande que había que preparar el momento justo para comunicarle la mala noticia. Así fue, como un 13 de junio, volviendo los tres en el coche desde la romería, se armó de valor y se lo dijo «Ya se pueden ustedes imaginar cómo se puso el padre Llanes a recibir la noticia». puso el grito en el cielo. Estos años como ecónomo lo comparte como administrador de la reunión de las casas salesianas, así como un año como subdirector del Colegio Mayor de Don Bosco. Fue nombrado director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Sena de Sevilla, de la cual es hermano. Ingresa en la nómina de las hermandades de Calvario, Estudiante, Quinta Angustia, Silencio, Amparo, Saluda Sacramental de la Magdalena y por supuesto de su hermandad de la Macarena. Una frase popular dice que al Macareno lo juzgará Dios en Macarena. Con toda seguridad compartirás lo mismo, porque sé que te sientes orgulloso de serlo. Predica todas estas hermandades y alguna más, así como novenas a la Asunción de Cantillana, eso sí, teniendo en cuenta que es pastoreño, la Virgen de Águila, patrona de Alcalá y su Virgen de Consolación Dutrera. En la actualidad, es director de la Casa Madre de Utrera, donde Mecosta se encuentra feliz, rodeado de los jóvenes en el internado y en un proyecto social de chavales en riesgo de exclusión social. Pero a pesar de la distancia, no dudas en venir cuando así te lo pedimos, ya sea un bautizo, una boda de algún amigo o algún acto social destacado. Asimismo, no dudaste en pregonar la Navidad cuando fuiste invitado por el señor alcalde, aun sabiendo que no te es fácil dejar tus ocupaciones como director de un colegio con tan gran número de alumnos. Como buen salesiano, quiere a su diócesis y trabaja por y para ella, amando, por supuesto, a María Soliadora, a la que enganana con sus bonitas palabras cada una de sus novenas. Aunque, como buen mariano, siente una gran devoción por la Virgen del Rosario, pastora y consuelo, y, por supuesto, la Virgen del Rocío, a la que descubriste siendo un joven de la mano de buenos rocigeros que sembraron en ti la semilla de amor hacia la reina de las marismas y su patrojito divino. Amigo, sigue siendo como eres, buen hijo, buena gente y mejor cristiano. Deseo que la Santísima Virgen te come siempre de bendiciones, ilumine el sendero de tu caminar en tu vida consagrada y, por supuesto, que ella siga siendo referente en tu condición como sacerdote y como salesiano. Juan José, tu hermandad te invitó para que pregonaras a la Santísima Virgen y aquí estamos hoy, a lajecida, tu parroquia y tus hermanos, impacientes para escuchar tus pregarias y alabanza a través de tu pregón, teniendo muy claro que tu buen amigo, ese que te abrió las puertas de este templo y te enseñó a ser buen rociero, estará orgulloso de ti y de las marismas eternas te estará contemplando en estos momentos. Pregonero, hermano, tuya es la palabra. Gracias. ¿Por qué te llaman, Rocío? Tu nombre que bien me suena. Ojalá pudiera expresar todos los sentimientos que se agolpan en mi alma y en mi corazón en estos momentos. personas, lugares, instantes y ella. Sí, ella. Porque es el principal motivo de estar hoy aquí. Porque es ella, la Blanca Paloma, la pastora divina, la reina de las marismas, la Virgen del Rocío, la que me trae, la que me lleva, la que me guía, la que un día me hizo encontrarme en esta parroquia bendita del Corpus, en mi parroquia. Señor cura párroco, querido padre curro, director espiritual de la venerable hermandad del Rocío de Algeciras, excelentísimo señor alcalde, presidente de la ciudad de Algeciras, amigo José Ignacio, pocas cosas hay que decirnos entre nosotros dos. Señor hermano mayor, marco y junta de gobierno de esta mi venerable hermandad del Rocío, señor presidente del Consejo Local de Hermandades, Manolo, excelentísima señora delegada del gobierno de la Junta de Andalucía a la que felicito han acertado con este nombramiento. Quiero saludar a toda la corporación municipal, especialmente también a mi querido amigo Jacinto. Un pregón nos unió, ¿verdad Jacinto? Y desde ese día la amistad y el cariño no ha faltado entre nosotros. Veo muchos miembros de la corporación municipal a los que me unen muchas y caridas historias hermanos mayores y dignos representantes de las distintas hermandades que también nos unen especialmente la hermandad del Buen Fin y tantas hermandades que han venido hoy aquí y que en cada una de ellas con mucho cariño a mi hermandad de la borriquita representada por antiguos hermanos mayores y a mi querida hermandad del Medinacel con mi amiga Isma amiga y familia quiero saludar también a don Manuel Muñoz que vuelve a ser mi vicario ¿eh? hacemos un tándem peligroso pero bueno lo vamos sobrellevando y quiero también saludar especialmente pues al director de Centro de la Casa Salesiana quiero también saludar a don Manuel Rojas administrador de la Casa Salesiana de Utrera que hoy nos acompaña y quiero saludaros a todos y cada uno de vosotros recibid mi cariño mi abrazo recibid todo el cariño que sea capaz de daros por medio de estas palabras todo lo que ha dicho Javi es más fruto de su cariño hacia mí que de la verdad gracias Javi porque eres mi hermano mi amigo mi maestro de tantas cosas buenas y malas mi confidente mi experto en la vida en hermandades en lealtades y gracias por ser uno de mis mejores padrinos rocieros gracias porque un día el cura nos presentó y a partir de ahí la vida gracias por todo lo que hemos compartido por todo lo que hemos vivido y por lo que nos queda por vivir que es todavía mucho más lo que he vivido junto a ti y a tu familia que considero la mía tengo muchas familias mi madre dice siempre tu familia de Algeciras ¿verdad? siempre dice yo nada más que le pido cuando te cambien que te quieran donde vayas tanto como te quieren en Algeciras tengo la suerte de que en Utrera me quieren y mira que voy papeo ¿eh? la vida te va poniendo delante en vites de los que no puedes safarte este pregón era uno de ellos y por eso empiezo pidiendo perdón es bueno pedir perdón es lo más difícil y lo más interesante pido perdón por varios motivos perdón porque quizás vamos estoy seguro lo siento Marcos no soy la persona más adecuada para este pregón muchos de los aquí presentes y de los ausentes tienen más motivos más derechos más vivencia más categoría que yo para este pregón para dar este pregón perdón porque quizás no es el tiempo es tarde el único responsable soy yo perdón porque no es la oportunidad hace tanto que no estoy con vosotros que no me postro con vosotros en la aldea que no canto que no río que no me emociono que no rezo en la sabatina que no estoy en el patio que no comparto en primera persona nuestra existencia alegrías y dolores pero así lo habéis querido yo lo he advertido las quejas el cochero de Drácula me he resistido todo lo que he podido pero no pude dudar y dije rápidamente sí porque este gaditano se hizo especial este salesiano pertenece al corpus este cura es vuestro porque parte de mi corazón se encuentra en la cuesta del rayo y mi recuerdo en el parque con tu buen fin porque este rociero se doctoró con vuestras enseñanzas con vuestros ejemplos este que hoy os habla os quiere con todas sus ganas como solo sabe querer con sus virtudes y con sus defectos porque como dice mi querido cardenal amigo Dios nunca llega tarde porque el tiempo se divide en dos aquí y arriba este pregón ha llegado en tiempo de dolor y sufrimiento por su huida pero él está aquí él ahora mismo estará diciendo no vayas a ser muy largo no la vayas a alguien que es muy tarde y hay que comer y entonces recuerdo las palabras de aquel salesiano que compuso una canción que dice la muerte engendra la vida la vida se hace dolor el dolor torna alegría la alegría bendición y la alegría es este pregón me enseñaste que la Virgen del Rocío nos llama cuando ella quiere y cuando le da la gana y hoy se cumple esto aquí Blanca Paloma porque tú lo has querido ni antes ni después sino ahora porque ser y estar son dos verbos capaces de decir tanto en muy poco espacio de tiempo hay quien es pero no está y hay quien está pero no es y yo puedo que no esté físicamente pero lo estoy en alma y recuerdo afecto sonrisa y esperanza sonrío cuando escucho vuestras buenas noticias vibro cuando me llegan vuestros recuerdos me emociono cuando veo fotos, vídeos, noticias de mi hermandad del Rocío de Algeciras especialmente de Algeciras al minuto que ya no me insultan ya no es lo mismo ha perdido mucho cierro los ojos cuando entre mis manos aprieto mi medalla de la hermandad de Algeciras lloro cuando uno de los vuestros de los míos parte para las marismas celestiales y me lleno de gozo cuando nuevos rocieros pequeños y pequeñas son presentadas a mí con una sencilla y maravillosa foto de WhatsApp canto con el coro adivínalo adivínalo de qué pueblo soy adivínalo adivínalo y un premio te doy el premio lo he conseguido es ser como vosotros especial incluso al oler o gustar algún manjar en eso sigo teniendo suma cum laude con sobresaliente me digo esto está bueno pero lo hace mejor Loli y Tony o mi eterna presidenta de la archicofradía de María Auxiliadora mi amiga Loli y no digamos nada cuando alguien con mucho osaría se atreve a decirme esta es la mejor carne con tomate del mundo a lo que yo respondo perdona la mejor carne con tomate del mundo se comía en el corpus el día de San Sebastián pregonaros el rocío es una actividad de alto riesgo de mayor peligro diría yo mayor peligro que cuando roto el varal de la virgen ¿te acuerdas Marco? tuvimos la suerte de entrar en la ermita y rezarle cara a cara sin duda un momento histórico para nuestra hermandad no sin antes algún rifirafe con la hermandad de Espartinas con la intervención de nuestro amigo Juan Jesús y su fuerza bruta empezada la oración por el padre Llanes noté como me levantaban en volandas y ya no me gritaba reza conmigo chiquillo entre mis lágrimas le recé cara a cara a la virgen del rocío como hacen los curas en la noche iluminada de Pentecostés pero ese día dentro de la ermita y ustedes dirán ¿y dónde está aquí el riesgo y el peligro? pues en el pobre Manolo González que fue el valiente ¿te acuerdas Manuel? que me llevó entre sus hombros y algunos más detrás aguantando pues miren ustedes más que eso fue y es y será el peligro de pregonaros a vosotros puesto el toro encarado el respetable preparado la cuadrilla forma y el torero listo aunque siempre he tenido más pinta de picado como decía mi recordado y querido Bartolo solo queda el ánimo maestro y el toro desde la hermosa bahía partieron aquella noche en comiendas de alto vuelo fruto de amor en derroche pregonaros yo a vosotros si acaso sería al contrario que alumno con ventaja soy de maestro tan honorario porque en temas de la pastora era solo un iniciado a vuestro lado llegué a perfecciones y a grados sabéis que este año no puedo no puedo decir que no es una deuda que tengo y he sido mal pagador de manera afirmativa fue rápida mi respuesta suple cariño de historia a mis seguras torpezas este pregón rociero va cuajado de fechas de cara alegrías y llanto de vueltas sobre la vuelta este pregón rociero lleva la marca bien puesta desde la cuesta del rayo a sus celestiales puertas tú bien lo sabes hermanos de todo lo acontecido sabes que este pregón tiene nombre y apellido va por ti chalo esta vida es camino para la otra que es morada sin cesar mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar el camino la vida las arenas y un subpecado en una carreta muchos a lo largo de los siglos han comparado la vida con un camino con un sendero con una vereda y es un símil cierto y precioso que para nosotros rocieros no es nada extraño la vida es camino como el que hacen los devotos de la blanca paloma de Alcaciras siempre me pregunté ¿por qué Algeciras hacia el camino de los llanos? el camino de Almonte las dudas se fumaron cuando descubrí la relación particular que la hermandad de la hermosa bahía tenía y tiene con la hermandad matriz de Almonte una relación que roza el mimo el cuidado extremo y la fraternidad sincera una relación que se cuida y que se aumenta cada peregrinación cada rocío cada visita como me enseñó a la familia trapero ¿cómo olvidar llegar al rocío y el mimo de los santeros junto a mi querido Jesús el que me llegó bajo el manto de la pastora aquella mañana a finales de octubre ¿cómo olvidarte Jesús? gracias por cómo eres y por todo lo que me has enseñado como rociero ¿cómo olvidar a la familia de la serna? entre ellos a vuestro primer pregonero la sabiduría de Antoñito ayer me llamaba que tengas mucha suerte yo estaré allí contigo la bondad de Juan la entrega la entrega de Juan Jesús amigo cariñoso siempre presente el cariño de María Luisa y de Rocío la disponibilidad de Antonio de Juan Ignacio Reales y de tantos almonteños buenos que se desviven por esta hermandad haciendo su rocío si cabe más especial ¿cómo olvidar los detalles de las camareras y aquellos inolvidables desayunos en la casa del mandad ese lunes de Pentecostés con los párrocos de Almonte con nuestro querido don José y don Antonio Cepeda y tantos curas amigos que encontraban cariño y buenas viandas en esta casa de Cireña esa que estaba tan cerquita de la amiga ¿te acuerdas mamá? testigo de nuestros primeros rocíos de mis rocíos con vosotros donde Ramón el de la bomba nos despertaba ¿os acordáis? tocando las cacerolas siendo respondido con cosas no muy agradables hacia su vida y sus antepasados y donde después de una noche y una mañana aquellos que venían de Mallorca tuvieron la brillante idea de ponerse a cantar y a bailar debajo de mi ventana por supuesto me unía a ellos se acabó el descanso pero me inundaron de alegría me gusta decir que la vida es el durante entre el antes y el después eso es la vida los durante y en el camino del rocío de la vida el rociero sabe de antes de durante y de después el antes de la preparación del rocío porque el rociero vive todo el año en esta clave el buen devoto de la Virgen tiene en su mente y en su vida presente como si se viviera en una eterna romería de Pentecostés a la pastora y al pastorcito divino y en cada sabatina renueva el amor que solo puede crecer como crece el amor entre una madre y un hijo cariño confianza auténtico vínculo con esa cadena del rocío que llevas el cuello o con esa pulsera que te regaló alguien en un campamento de verano en el rocío o en una peregrinación o con ese cuadro o esa imagen que está en tu dormitorio o en tu sala de estar o en tu nombre ese que llevas el que le has puesto a tu hija y a tu nieta rocío pastora blanca paloma en todo eso encontramos nuestro antes en el día consagrado a la Virgen el sábado resuena en el corpus con fervorosos vivas soñando con que se lanzara al cielo en medio de las arenas cantáis la salve como si delante de la carreta al llegar al pastorcillo estuvierais los sones del coro de la nena y su gente como en una parada o cuando se llega al pastorcito y el descanso en música alegría y camaradería rociero en la parroquia con la hermandad hermana del buen fin y con cáritas y con la catequesis porque si no rociero para nada y esa es la hermandad de rocío de Alécira las reuniones de las casas y las flores de papel de aquella legión de mujeres rocieras comandadas por Juanito que realizaban soñando entre cada pliegue de las flores flores que no se marchitan para el rocío bendito para mí el antes del rocío era un año entero donde podía hablar pensar predicar compartir participar en claves rocieras en todos mis momentos que llegaba a clase allí estaba el Juan Carlos que me traía un recuerdo una noticia y yo le decía Juan Carlos no te jasas artible decía más artible es usted y yo le decía tiene razón una frase que salía a la playa allí en el rinconcillo se formaban tertulias con mis maestros rocieros catedráticos no me he llevado yo insultos ¿cómo dice eso? Juan Trapero Javi Vega y sobre todo él el cura que tenía yo el verano algo más libre pues nada a San Lucas a una entrega de reconocimiento a la hermandad de San Lucas de Barrameda que todavía me estoy preguntando qué hacía yo allí historia esa para dos o tres pregones todavía hay aquí dos señoras casadas que siguen pensando que esa noche lo que pasó fue algo muy distinto de lo que yo le conté es verdad nos perdimos y me da más vergüenza porque hubiéramos quedado mejor de crápula que de tontos el camino de la vida tiene clave y yo descubrí entre vosotros entre estas paredes donde era rocío para mí todo el año conjugado con un colegio que tenía telita y una semana santa que era eterna mi madre me decía siempre hijo otra cosa de semana santa otra cosa del rocío allí no hay tiempo ordinario no mamá aquí son la gente muy reondita no hemos terminado de meter al Cristo de la fe y ya estamos con los ¿de acuerdo? ya estamos con él tira para allá ya está aquella haciendo trajes de gitana cuando ha dejado de tener al lado con la hermana los trajes de nazareno está todavía la mortaja haciendo estación sagrada de penitencia y ya está la gente preparando el traje y la carreta por eso hoy amigo rociero te pido que mires tu camino de antes ¿quién te hizo rociero? acuérdate de tus primeros pasos en la hermandad de tus primeros amigos de tu primer camino de tus primeros kilómetros acuérdate de cómo alguien te hizo descubrir que tu vida cotidiana debía oler a marismas que tu ser cristiano solo se entendía con ser rociero con ser mariano porque tu antes es rocío tu durante es rocío y tú después estate tranquilo también es rocío mis primeros recuerdos rocieros son un pequeño local en Cádiz por donde pasaba camino del colegio donde se gestaba la hermandad de Cádiz nunca entré no conocía a nadie allí pero sabía que se juntaban en ese sitio devotos de la Virgen y para mí era un motivo suficiente para pasar con admiración y respeto mi antes es Javier Gutiérrez y su mujer Palma animadores educadores salesianos siempre presente en mi vida y rocieros de raza que entre pinares pero en campano no sé si te acordarás Javier nos hablaste en unas buenas noches de que la Virgen era auxilio de los cristianos y Blanca Paloma luego ella la Blanca Paloma nos uniría para siempre en su hermandad de Algeciras como hermanos rocieros mi antes eran de igual manera mis compañeros del seminario sacerdotes de probada virtud por las que gila que me llevaron a conocer las hermandades sevillanas a las que incluso honrábamos en el CET de grato recuerdo al pasar por la puerta del seminario escapándonos de alguna que otra clase con la complicidad de Pepe Arturo y de algún otro cura rociero mi antes eran mis visitas al camino de la hermandad de Alcalá de Guadaira a darle un abrazo a mis queridos Antonio y Blanca cuando Consuelo no la dejaban ir porque tenía un director muy malaje y cuando Carmen era pequeña y Rocío de antes es mi hermano José Mario salesiano rociero que me enseñó a cantar aquello de qué bueno Villa Manrique que bien reciba Triana y me hablaba de un Rocío que los mayores conocieron y que hoy por desgracia es historia mi primer camino fue a destiempo como otras tantas cosas todo en la vida llega porque Dios nunca llega tarde mi antes es mirar de esos layos el traslado a la palma el día de vuestra salida cuando solo os conocía de oídas de ese sin pecado que bordaran ángeles de Málaga con sus virginales manos que es como nuestra bahía que refleja el sol que llena esta bendita tierra todo esto y más es mi antes mi inicio mi caminar el camino siempre habla de quien lo lleva y lo hace es historia siempre nueva horizonte cielo y aire en mi vida un dulce antes donde buscar los principios donde colocar cimiento donde mirar de chiquillo el Rocío es mi camino senda llanos y acebuche brazos que quitan pesares miradas que descuelgan cruces el Rocío tú antes es camino tu vida es riqueza tu gente son benditos tus días pastora de mi rebaño tú que mis pasos inspira a que siempre camine con mi hermandad agradecida corría el año 2010 y mi admirado grupo camino de los llanos cantaba aquello de Dios te salve Rocío dulce faro que me guía por los llanos de mi vida en mi eterno caminar hoy siguen cantando a ese camino del Rocío a ese camino de los llanos me hacéis tanto bien rezo tantas veces y cuando los días son oscuros cuando las jornadas se hacen eternas vuelvo a poner ese vídeo vuelvo a cantar con vosotros y me traslado a aquel Rocío al vuestro al mío una vez leí que saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en lo que estamos y la vida para mí son los durantes que viví en Algeciras ya como cura y director de la Casa Salesiana con tanta gente que quiero y que hoy está aquí acompañándome como siempre ha hecho con don Manuel que la vida nos ha vuelto a unir con Vanessa con Jesús con Ausi y su familia la que tanto quiero con Isma con su marido y su gente que nunca podré pagar todo el bien que hace en mi casa con Ana con tantos y tantos con los que comparto Rocío y Ausillo con Loli y con su niña con su hermana con todos con Manolo con su familia con tu padre con Mónica con toda la gente que está en los Salesianos y que vibra conmigo mis durantes son rocieros con vosotros aquí rezando y celebrando aquí sufriendo cuando las aguas parecían que por querer llevarse se querían llevar hasta el cura mis durantes son aquí en el patio celebrando la vida y disfrutando de tantos de vosotros que siempre se alegraban de verme los abrazos de Alberto y de Eugenio y de tanta gente que me ven como si fuera ayer cuando se despidieron por última vez son mi Piti y mi José una buscándome o yo buscándole a ella no lo sé bien y encontrándome y yo encontrándola a ella y el otro poniendo paz entre dos que se pelean tanto porque se tienen tanto cariño que no saben cómo expresarlo mi durante era el camino desde donde nos dejaba los autobuses hasta la ermita detrás del sin pecado que llevaba tu hermano Piti y José Antonio y Alberto y Javi Barea y los Jesús y Juan y Curro y Dani Zapata y tantos y tantos que llevaban orgullosos y gritaban por el monte que Ajeciras había llegado a su peregrinación de octubre que llegaba el olor de la bahía la brisa de Ajeciras mi durante son las visitas por las casas por la casa de las hermanas Espinola y su madre por la casa de la Chati y de Loli y de las niñas que cada año cambiaba y había gente nueva y las casas de mi amigo Javi Barea la que un día me llevó mi amigo Javi Vega y se convirtió siempre también en un lugar donde soy bien recibido ¿verdad Javi? y las casas de tantos vivir mi romería con vosotros fue una escuela de fraternidad de acogida y no tengo como agradeceros ese compartir cuando compartía cuarto con Javi y con Juanito eso era una experiencia que solo lo que pasaba en ese cuarto se quedaba en ese cuarto sobre todo lo que se oía en ese cuarto gracias por desviviros por mí esos eran mis durante de Rocío esa casa esa gente que no olvidaré vivir siempre vivir y tantas casas y personas la aldea de Rocío se convierte durante unos días en una pequeña Roma porque todos los caminos llevan a ella en una pequeña tierra santa porque se llena de bendición y de gracia pero también eso me duele en una pequeña Babilonia porque muchos se olvidan el por qué y lo que es peor muchos se olvidan el por quién reconozco que todo pasaba tan deprisa que cuando menos me lo pensaba decía Juan ya se ha cagado esto me decía Angacura Paz de Cira la noche de Pentecostés es brillante en la aldea porque la luz la lleva la Virgen entre sus benditas manos al pastorcito divino va implorando la luz el pueblo y va tocando como esperanza se dirige hacia la ermita que guarda como joyero la piedra fina la joya más preciada el soporte más puro más valioso es el durante de la Virgen y de sus hijos la Blanca Paloma que remonta a su vuelo ante sus hijos al monteño y sus manos y su fuerza y su gracia y sus lágrimas nace de la fe de la hermandad de Algeciras que la llama la reza le canta la salve le grita y le manda besos y el sin pecado de Maya Marinera sirve de espejo para la más hermosa de nuestra raza y para el Hijo de Dios reflejo de amor entre espejos templados de esperanza y hermandad se refleja en el sin pecado especial se para el tiempo y parece que solo estás tú y ella y mira y ves al Rocío a la pastora y ves también a Luma y a Laura y a Curro y a José y a Paco y a Juan y a Alberto y a Loli y a Ana y a la Seati y a Mari y a Paco Cortina y a Javi y a Jesús y a Piti y a Manolo a Juan Carlos a Marco a Dani a Ignacio a Elena a Julio a Ángel y tantos y miras desde el cielo a los que ya no están y sonríen desde las marismas celestiales porque ellos disfrutan cara a cara lo que nosotros vemos reflejado en nuestro sin pecado de maya que durante más hermosos he vivido cuando mis tutores rocieros y compadre Javi Piti y Juan Jesús como ha dicho Javi me llevaron a verlo y me pusieron delante de ella todo lo más cerca que se puede estar y lo que no se podía estar ese durante fue eterno ese durante entre lágrimas que sanían sabor a despedida me llenaba de emoción tantos y tantos momentos durante hermosos como la vida misma que uno sueña y que lo vive porque quiere escabullirse como el agua el mundo separa en el rocío y eres tú y ella ella y tú lo demás no importa lo demás es secundario oh madre soberana refugio del que llora la gracia que atesoras es Cristo buen pastor memoria siempre clara durante celestiales del alma agradecida que implora tu favor derrame de luz pura por tan el celso suelo te basta su consuelo anhelas su mirar con sin pecado de malla reflejos de bahía algeciras te llama y te reza con amor en breve a mi maría es tu mirar rocío potente resplandor no suelten madre mi mano señora y protectora y sen postrera ahora consuelo e intercesora madre del divino candor sé maría en blanca aurora mi durante y fuerte amor hueles a jara y marisma y traes la cara morena vienes con sueño y cansado con alegría y con pena las marismas y el rocío te han marcado con su huella no sé si has cambiado por dentro lo mismo que estás por fuera pero si el lunes la viste vendrá ya de otra manera madre mía del rocío voy a portarme en la vida como tú quieres que sea que en el rocío he aprendido a ser cristiano de veras no son estos versos míos lo cantan los amigos de Gines y con ellos vamos a encarar y vamos a decir los después de cada uno y es que es cierto el dicho aquel de tienes más mala cara que un rociero de vuelta pero volver hay que volver porque si no el círculo no se cierra las cosas no se maduran los propósitos no se cumplen y los amores no se acrisolan volver tienes que volver porque es allí a donde vuelves donde está tu vida donde está tu gente quizás no sea tan graciosa ni tan guapa ni tan generosa pero es tu gente y ¿sabes qué? te necesita necesitan rocieros aquellos que han visto cara a cara a la Virgen aquellos que necesitan que tú le reflejes como refleja por la cuesta el rayo los rayos del sol en nuestro sinpecado de maya cuando veis a bajar por la cuesta del caracol otra cuesta no tiene nada que ver es más fea que esta de la aljarafe a cierta hermandad de un barro de un barrio del que aquí hay muchos fanáticos a mí no me a hermandad de Rocío de ese barrio sí es mi delicia lo tengo que reconocer pues cuando la veía volver siempre pienso con este ejército de gracia y de fe no hay quien pueda pero pasan los días y la semana y los años y el ejército no lleva a cabo el asalto de las almas ni atacan las injusticias ni liberan a los que están encadenados a la miseria me digo espérate Juanjo ten paciencia no ves que tienen la mejor capitana no ves que vienen de la mejor academia no han hecho el curso más avanzado pues espérate quizás mañana o pasado o el otro ten paciencia que la Virgen de Rocío es muy buena estratega qué bonito fue el camino qué ambiente más colorío qué hermandad de categoría qué lleno me ha dejado ella y miles de comentarios de secretos y de anécdotas que si el salto que si el rosario que la gente buena que este año ha sido distinto pues a mí me llenó más el pasado iba la Virgen gloriosa eso es por descontado qué maravilla de casa qué gente con más entrega qué organización de lujo qué junta de hermandad más puntera añádele tus comentarios suma tu visión y tus cuentas que ha de durar todo el año desde la cabargata hasta que Tarifa sea tu meta y ahora yo te pregunto con confianza y con fuerza si tan fantástico fue tú antes y tu durante te llena si la miraste y te dijo y te mandó y te la llevas cómo es tú después el que va sin modo de fiesta el que vertebra amaneceres de cansancio y tareas cómo va tú después quién ha notado su presencia presencia que debería dejar la huella de ella es tú después más seguro más creyente estás más dispuesta notas los tuyos del después lo ha ejercitado tu lengua tus pensamientos han cambiado o solo el cambio fue por fuera tu medalla la que tiene las palmas estás seguro más morena y más gastada y con más tierra ya no brilla la venera son muchos rocíos los que lleva ella va oscureciéndose y tú y yo y los rocieros especiales brillar más vivieran mi después ya lo conoces es volver a tu puerta abierta es recibir llamadas y mensajes aunque sea por noche buena mi después no es ausencia es otra forma de presencia es no estar en cada día pero sé en tus señaladas fiestas es rezar por el buen fin y acordarme del parque es señalar el último fin de semana de octubre aunque mi calendario ya no pueda es acordarme de ti y preguntar por tus padres rezar por los enfermos venir cuando las lágrimas se tallan en tus veredas mi después es este pregomo mi después es hablar con Sergio que siempre me trae alegría y compartimos los dos nuestras penas mi después eres tú y tú y cada uno de ustedes mi después de este pregón que no sé si te sirvió si te gustó o es lo que esperaba pero en él están mis antes mis durante mis después en él mi vida rociera vida que no se puede entender sin mi hermandad de Algeciras a la que siempre munió el que el gaditano patio de las ketis naciera este ha sido mi pregón corto te lo prometí padre curro este ha sido mi pregón perdón ha sido mi vida entera esa que está jalonada con especiales maneras que duro que duro se hace volver que corta se hace la vuelta que lentos y tristes cantamos caminos de ida y vuelta si yo no quiero volver madrecita de Rocío si me encuentro aquí en la gloria y por ti muy bien querido la virgen mira y sonríe como te observa tu madre con esta certeza buena de quien no ha de fallarte tu después es mi triunfo tu volver es mi deseo tu cotidiana batalla las flores y ofrendas que más camelo vuelve y lleva a mis hijos la mirada que te he echado vuelve y grítale al mundo que el Rocío está en todos lados porque donde hay un rociero todo tiene otro color pues el gris de esta vida ella la virgen lo coloreó pa ti la gloria Rocío pa nosotros la bendición pa ti ofrendas del alma pa nosotros la misión que todos sean rocieros por caminos de perdón pentecostés para el pobre que no siente ya el calor mirada de madre buena que te destruye el dolor Rocío, Algeciras, Rocío que hermosa combinación Rocío, Algeciras, Rocío de tus manos llévalos Rocío, Algeciras, Rocío protege a los que somos y a los del cielo únenos Rocío, siempre Rocío Algeciras, ahí quedó Eric ¡Gracias! 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 ¡Gracias!